Saludos mis amigos de su canal Domínguez TV Show en YouTube, su favorito. Nos encontramos con Manuel Tejada, un ícono del deporte inverteño. Estaremos comenzando con él de diferentes tópicos. Manuel, bienvenido a su canal. Gracias Guillermo por invitarnos a tus programas. Está cogiendo un auge tremendo rápidamente. Y exhortando a nuestros amigos y al pueblo de Inver y la provincia de Puerto Plata que sigan este canal de YouTube que está dando de qué hablar en la provincia de Puerto Plata y del país. Gracias. Vimos recientemente un evento majestuoso que usted organizó en la comunidad de Baraguana. ¿Qué lo motivó a esa actividad? Bueno, eso es lo que, dando inicio a lo que va a ser una copa tradicional que estaremos celebrando cada año. Como tú sabes, residimos fuera del país. Y quisimos llevarle ese evento a dicha comunidad en conjunto con la Junta de Vecinos y un apoyo total de la alcaldía municipal, buenos amigos que estuvieron colaborando con ese evento. Y el propósito de esa actividad fue recaudar el fondo tanto para la Junta de Vecinos y lo que va a ser los premios al deporte inverteño. Bueno, nosotros en los próximos días estaremos premiando a lo que es todos los deportistas o dirigentes deportivos de cada zona del municipio de Inver. Creo que es un evento sin desperdicio donde el pueblo de Inver y la parte oeste se dio cita y donde asistían casi alrededor de mil personas en tiempos de pandemia, aunque estaban debidamente protegidas, pero fue un éxito total esa actividad. Gracias, señor, y al apoyo del pueblo de Inver. Ok. También hemos visto que usted está visitando diferentes lugares, llevándole útiles deportivos a los dirigentes y cosas de esas. La motivación de eso, ¿cuál es? Como sabe, siempre nosotros somos unos amantes del deporte. Nos hemos caracterizado siempre de llevar utilería deportiva a todos los campos. Como bien visitamos mucha comunidad llevándole una bola de vaquedbol, un silbato, todavía vamos a seguir continuando con esa actividad porque todavía no hemos terminado. El motivo de eso, Guillermo, es que nosotros, como actuantes del deporte, pero también un actuante de la política, tú sabes que pertenecemos a lo que es la fuerza del pueblo, el Partido de la Esperanza, tú sabes que en el 24 juntos haremos historia, junto al pueblo de Inver y trataremos de buscar una posición a lo que el pueblo entienda de que Manuel debe ir al ayuntamiento municipal. Y bueno, hay muchos amigos que ya han eternado y tienen movimiento que quieren que Manuel apiga a la alcaldía de Inver. Y nosotros no descartamos eso, nosotros ahora mismo estamos trabajando, como siempre nos hemos caracterizado. Nosotros nos debemos al pueblo y seguiremos trabajando por el pueblo porque no importa la posición donde estemos, sea desde la alcaldía, sea como un simple recorredor de basura, lo que queremos es servir al municipio de Inver. Sí, pero es bueno que la gente sepa que usted por lo menos siempre ha estado ligado al deporte de una forma desinteresada, independientemente de que ahora tenga aspiraciones políticas. Es bueno que la gente sepa eso, ¿qué sabe? Bueno, las aspiraciones políticas uno como joven siempre debe aspirar. Uno como joven y el suelto de los jóvenes también a aspirar, a ser diferente. Y si está en la vida política, tratar de hacer una política diferente, acorde a los nuevos tiempos. Pero Manuel Tejada seguirá trabajando por la juventud, seguirá trabajando por el deporte, seguirá trabajando por este municipio de Inver que tanto ama y extraña cuando está en tierra lejana. Yo creo que llegó el tiempo de que la juventud se empodere, de que la juventud se decida a trabajar más por su pueblo. Y yo creo que el pueblo de Inver, en su justa dimensión y en su momento, va a considerar a Manuel Tejada, el que siempre ha estado ahí, en tiempos de política, no política, siempre hemos estado involucrados en las causas sociales, telemaratón y cosas así, pero nuestro eje principal es la juventud y el deporte. Vemos hoy día que el partido que usted pertenece, la Fuerza del Pueblo, ha tenido un gran resurgir. Realmente, ¿cuál es el posicionamiento de la Fuerza del Pueblo aquí en Inver hoy día? Bueno, la Fuerza del Pueblo está creciendo, no simplemente a nivel nacional. Inver también está trabajando conjuntamente con lo que es el Comité Municipal. Y van a llegar muchas personas a este partido, que la Fuerza del Pueblo es el partido de la esperanza, el partido que está abierto a la juventud, ese joven que quiere hacer política sana, una política diferente, lo invitamos a formar parte de la Fuerza del Pueblo, que sin duda será el partido que en el 2024 alcanzará el poder de la mano de los mejores hombres que garanticen el bienestar y el porvenir del pueblo dominicano. Qué bueno. Digamos una cosa, ¿y a qué nivel va el Congreso que está realizando la Fuerza del Pueblo hoy? Bueno, se está trabajando lo que son las mesas temáticas, que son las exponencias de ideas, pero ya tú sabes que el Congreso vendrá a principios de febrero y se está trabajando a nivel nacional y todos los dirigentes involucrados con lo que es este gran partido, que sin duda, que sin duda seguirá fortaleciéndose de la mano de nuestro líder, Leonel Fernández. Qué bueno, qué bueno. Dígame una cosa, los jóvenes hoy día, en su gran mayoría, andan desorientados, no necesariamente en Inver, sino en muchísimos sitios. Una persona como usted, que lo siguen tantos jóvenes, ¿cuál sería su recomendación o consejo a los mismos? Bueno, mi consejo a la juventud es, lo primero es, que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Si nosotros tememos a Dios y buscamos de Dios en este tiempo tan difícil que está viviendo el mundo, en el tiempo de pandemia, con lo que es el COVID-19, que ha afectado parte de mi familia, que han muerto por parte de lo que es el COVID-19, son tales que se cuiden. En esta Navidad, en este año 2021, cuidarse y cuidar de su familia. Pero también, se puede gozar, al tiempo para todo. Tiene que saber cómo lo hace y en qué momento lo hace. Este momento de estar recogido en familia y cuidar de lo tuyo. Qué bueno. Ya para finalizar, me gustaría que usted le dé un saludo navideño a su pueblo y por qué no al país y al mundo desde su canal. Bueno, desearle al pueblo dominicano y especialmente a mi pueblo querido Dinbel, una feliz Navidad, un propio año nuevo, exhortarle que estamos en tiempos de pandemia y que debemos cuidarnos, cuidar de la familia, compartir en familia, respetando el distanciamiento social y también, sin olvidar, el uso de la macarrilla. Desearle una feliz Navidad y que Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Pues nada, vamos a darle las gracias por habernos dado la oportunidad de participar en nuestro canal Domínguez TV Show. Y me gustaría ya que usted le haga una saludación al público para que siga nuestro canal. Bueno, exhortarle que siga lo que es Guillermo TV Show, Domínguez TV Show, que es un canal que ha venido a revolucionar lo que es en YouTube, lo que es las redes sociales. Y exhortarle a mis amigos que sigan a Domínguez TV Show porque es para adelante que vamos. Muchas gracias.